... Grupo de Santiago y Burgos Alimenta patrocinan Jaque al Chef. Hola, ¿qué tal? Pues una semana más que vamos a comenzar ahora nuestro Jaque al Chef. Nos vamos a ir ahora a la jamada porque obviamente tenemos que ir en un vehículo acorde con nuestro programa... ...y qué mejor que ir con Ibermotor de Santiago. ...el grupo de Santiago que está con nosotros desde un comienzo patrocinándonos Jaque al Chef... ...y que hoy Oscar me ha dejado pues este precioso Nissan Juke. Impresionante este Nissan Juke, el nuevo, ¿eh? No os dejéis influir porque fijaros es que tiene todo, absolutamente todo. Un coche para los más jóvenes, por supuesto, pero también para los más mayores... ...y estos días que sale el sol en nuestra ciudad, bueno pues todos los extras. ...Nissan Juke de Ibermotor, en el que además podéis ir a probarlo el día que os dé la gana. Simplemente llamáis al grupo de Santiago, oye, que quiero llevarme un Nissan Juke para probarlo... ...y seguro que si lo pruebas, te lo quedas. Así que nosotros nos vamos a buscar ahora a Antonio Arrabal y enseguida nos vemos en la jamada... ...gracias Nissan, gracias Nissan Juke, grupo de Santiago. Chao pescado, hasta ahora. Un día de pequeño, jamón me dieron y yo tonto de miles dije que no lo quiero. ...empiezas a estirar y aquello jamás se rompe la suña y el gacho. ¿Dónde se cuelga? Si luego me dan pima, si se revuela. Hola, ¿qué tal? Pues ya lo saben, bienvenidos una semana más a Hack al Chef. Parece Epi Blas esto. ¿Qué te pasa, Gerardo? Bueno, pues que había veces que vienen los catarros y voy a hablar hoy así. Entonces yo hablo así, hola Epi. No tienes lo que hay que tener para hablar así la hora del programa, ¿a que no? Pues sí. Bueno, vamos a empezar, Gerardo. Bueno, pues vamos a empezar hoy. Ya sabéis que si queréis venir a cocinar a la jamada con Antonio y conmigo, solo nos tenéis que escribir un email a hackealchef.rtvcil.es ¿Y en ese email qué tienen que contar? Pues nos tienes que contar que quieres cocinar con nosotros. Nos tenéis que mandar una receta que nosotros luego reproduciremos de una manera diferente. Lucharemos con dos recetas y un jurado dirá cuál es la que mejor le ha parecido. Un jurado que últimamente, como yo soy súper legal, soy yo, entre ellas. Porque tienes más hambre últimamente que el perro tiego. O compañeros, no sé, bueno, es lo que hay que hacer. Bueno, estamos también de enhorabuena porque creo que comienza la competencia nuestra. Sí. Pero creo que Top Chef te ha dado una noticiaza, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos. Aunque es los miércoles, no como en los nuestros. Ya, ya. Vete a poder ir. Pues nos han hecho establecimiento oficial del programa. Establecimiento oficial del programa. Solo hay 25, ¿eh? Solo 25 en toda España. Ya se han dejado aquí el ketchup. Ah, no. Ah, no, es así. Pues está bien hecho, ¿eh? Sí, sí. Donde se va a poder degustar en la jamada durante toda la emisión del programa una etapa dulce que se va a dar en los 25 establecimientos por toda España. Qué bien te viene eso, ¿eh? Bueno, al final es una forma, yo soy de Top Chef, al final es una forma de seguir ligado a este proyecto tan chulo que empezamos en el 2013. Pues nada, establecimiento oficial de Top Chef aquí en la jamada durante toda la emisión de esta edición que comenzó ya la semana pasada en ese primer programa. Bueno, nosotros hoy aquí, además vamos a hacer hoy un poquito solidario. Y cosita de la jamada, también internacional. También, bueno. Hoy va a ser internacional nuestra receta y solidaria. Pues tenemos varias cosas solidarias en las que hoy queremos profundizar un poquito, ¿te parece? Me parece, correcto. Bueno, pero antes de enseñaros esta joya que tengo aquí, que es todo lo que vamos a hablar luego de este aceite, este aceite, ese es un aceite espectacular, pasifae, sin filtrar, todos los beneficios son para una causa benéfica. Luego hablamos de ello, ¿te parece? Y lo vamos a usar. Y lo vamos a usar. Y lo vamos a hacer al final con él. Y nuestra invitada, que es psicóloga de Burgos, y dijo el año pasado, aquí no pinto nada, me voy a Honduras. Y se ha ido de voluntaria. ¿Quieres conocerla? Voy a Honduras. ¡Marta Sancho! ¿Te meas ya? Hola, buenas chicas. Hola, Marta. ¿Por qué te meas? Me ha gastado un beso. Bueno, buenos días. No me empujéis mucho porque hoy vamos a usar la plancha. Y la tengo aquí y yo ya me la he planchado. No puedo decir lo mismo de otros. Está perfecto. Bueno, Marta. De ti tampoco. De ti tampoco, que pareces un mantel. Escucha, cuéntanos un poquito a qué dedicas el tiempo libre, qué haces, por qué te fuiste a Honduras. Bueno, ya sé que no te viste. ¿Por qué me fui allí? Pues bueno, porque conocí el proyecto un mes, me fui un mes de... Es que tablas tienes, ¿no? ¿Qué tablas tienes? Que ya miras a la cámara en vez de a nosotros. Madre mía. Ah, bueno, cría. Ya no, lo vi que miraba a esta chica. Entonces nada, me fui un mes de voluntaria y conocí la asociación en la que ahora estoy trabajando. A COES, ¿verdad? Claro, sí, 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 a COES. Me fui en agosto del 2015. Volví, intenté gestionar a ver si podía irme un año de mi vida y en enero me fui para allá. Bueno. Me enamoró. Un año de tu vida que creo que van a ser dos porque te vuelves ya. Sí, claro. Entonces me fui desde enero hasta diciembre y ahora a la vuelta pues he decidido que quiero. Que quiero seguir otro año más con el proyecto allí. Luego hablamos un poquito del proyecto. Vale. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Gente que dice, me voy a ayudar a los demás. Para que tiene valor, ¿eh? Mucho. También es cierto que enriquece mucho. Sí, por supuesto. Pero hay que dar el paso. Hay que dar el paso. Hay que dar el paso que al final es lo difícil. Y eso es otra vez. Hay que tener valor para dar el paso y es de agradecer, ¿no? Que haya gente tan solidaria. Por supuesto. Bueno, hay que decir también en hora, la verdad, que Antonio también es bastante solidario en muchísimas cosas que hace. Además, aquí la jamada se colabora. Y aquí también se puede ser solidario. Aquí en todo el mundo. Sí, sí. La jamada decía que colabora con un chocopantano y solidario. O sea, que hace muchas cosas. Obviamente nos tienes que hacer algo de Honduras. Sí. Eso. Voy a ver. Voy a ver cómo me sale. La gente de ahí a lo mejor se ríe. Vamos a hacer pupusas. Te verán. Te verán. Sí, les mandaremos, ¿no? Por supuesto. Pupusas. Pupusas. ¿No tienes ni idea de lo que son pupusas? Pupusas. Yo lo voy a turnar, seguro. Vale, seguro. En realidad son como una especie de empanadas, ¿vale? Pero el nombre allí es pupusa. Sí. Sí, sí. Se me han dicho que podíamos acabar con un baile típico. Sí, pues estoy yo como para moverme. Vamos, para bailar el hula-hop. Porque aparte de la voz, tengo la luma. Vamos, que no sé qué hago aquí. Tenía que estar en la cama con la baja. Con la baja o con la alta. Es un chico responsable. Por supuesto. Y por supuesto estamos aquí. No solo le voy a decir pupuchas, que eso queda muy bueno. Pupusas. Pupusas. A ver, tú deja de abrir. Porque eso parece el baile de Zambito. Ya, estás calmadita. Baila a Susi. Luego salimos así, claro. Claro, ¿eh? Y decimos que hacemos el rey. ¿Ex rey? No, no, el rey. No, el rey también. El rey también. Ah, sí. Como tú. Claro, somos un baile con dos monarcas. Como tú, Karina. Con dos monarcas. Yo soy un rey. Bueno, pupusas. Pero tienes que explicarnos en qué consiste, qué pasa a hacer y eso. Bueno, vamos a ver, entonces. Más que nada, para que se entere Antonio. Para que se entere Antonio. Chicharrón es de aquí, ¿no? Eso es. Pero muchas veces le llaman chicharrón y sin embargo es carne de cerdo. Has cogido secreto. He cogido secreto. Algo que tenga un poquito de beta, de grasa. Vale. A esto Antonio le va a dar la vuelta. Bien, claro. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Y es lo que más me gusta del programa, decir, Antonio, ¿y tú con esto vas a hacer qué? Pues yo voy a hacer... Que te vas a quemar, ¿eh? No, no me quemo. Con los mismos ingredientes voy a hacer un shumei. ¿Qué? Un shumei. Va a hacer un shumei. Un shumei. Un shumei, claro. Entonces... Pupusas y shumei. Pupusas, yo hago shumei. Pupusas es difícil la palabra. Pues yo una más difícil. Un shumei. Un shumei. Yo voy a hacer una empanadilla... Mira, mira, ahí está su un descojonándose de risa. Yo voy a hacer una empanadilla... China. China, pero al vapor. Con la misma carne, con los mismos ingredientes. Voy a sustituir el maíz, ¿vale? La masa de maíz. ¿Por arroz? No, por una masa de ravioli. ¿Vale? Por una pasta guantón. Guantón. ¿Vale? Entonces vamos a hacer como un ravioli abierto de esta carne de cerdo, que yo he cogido el secreto, pero lo he triturado, lo he hecho carne picada y vamos a usar los mismos ingredientes. Lo único que voy a añadir es un poco de jengibre. Pero voy a usar los frijoles, el queso. Cítricos, ¿no? La salsa. El cítrico también para una salsa de tomate que le voy a hacer para el shumei. Estamos perdiendo tiempo. Ya lo sabéis, que os aconsejamos ir con papel y boli para que vayáis apuntando. Y si no, ya sabéis también vosotros que la partida de la semana que viene ya está en YouTube, en nuestro canal Ciltv Burgos y, por supuesto, en el de Antonio Raval, que es arrabal.tv. Ahí también lo podéis ver. Primero en chefarrabal.tv, ¿eh? Sí, sí. Empezamos, si no me gana. No, no, pero es que hay que hacer el grito de guerra. Ah, perdón. Yo sabía. Es que hoy, ya, claro, desde Honduras no nos veis. ¿Veo Honduras? ¿Va a ser el grito de guerra o no? ¿Veo Honduras? Una, dos y tres. ¡Veo Honduras! Comencemos a cocinar. Venga. Ah, hay que gritar para el... A ver, cuéntanos primero. ¿A ver quién gana? No, no. Mirad, aquí no hay que ganar. Aquí hay que... Pero si empezamos a rajar, no cocinamos, claro. Mirad, hay que echar la misma cantidad de harina de maíz, ¿vale? De agua. ¿Estás lavando las manos, no? Sí, no. Cállate. En Honduras te lavas igual, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. En Honduras se lavan mucho las manos para cocinar. Bueno, es más, que a ti te llaman guarra porque solo te duchas una vez. Y ellas se duchan tres veces, ¿verdad? Sí. Fíjate, una vez, como aquí en España todos nos duchamos una vez, ¿eh? Ellas no soportan... Bueno, no soportan salir de casa, sí. Antonio, ¿cuándo va a correr también? ¿Corre las cortinas? ¿Tú le vas a la boca? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero es de risa, de otro lado o de cocina? Hombre, es de todo. Lo bonito es que... Aunque esté fastidiado de la voz y se sigue haciendo los mismos chistes malos, ¿no? De gilipollas. Tanto un poco de sal. 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 Ay, maja, pero ¿por qué me llamas tanto? Ay, perdón. Gerardo. No, pues la Mara está feliz, si quieres. O sea, me da igual, como tú quieras. Toma. A ver, vamos viendo, ¿no? Cómo es la masa. Bueno, simplemente mitad de agua, mitad de harina de maíz. La misma cantidad, la misma cantidad de agua que de harina, ¿vale? Inicialmente. Venga, te dejamos ahí masajeando. Eso, sí. Luego me podrías dar a mí aquí y el maíz. Eso y yo, sí. Qué madre mía. Antonio, cebolleta. Sí, cebolleta. Muy picadita, ¿no? No, voy a usar las dos partes de la cebolla tierna. La parte verde del rabo y la parte ancha, ¿vale? De la cabeza. Vale. La parte verde del rabo, para alinear el shumey. Vale, le vamos a echar... Ah, sí, ¿no has visto todo el negro de WhatsApp? ¿Vamos a echar verde? Pues eso. Le vamos a echar un poquito de jengibre también, picado. ¿El jengibre con esto? Claro, siempre os he dicho, para pelar el jengibre, con una cuchara. Es verdad. Fijaos que... No se pela. Fijaos que no se pela, ¿eh? Y no se... Para pelarlo, ¿vale? Y no desperdicias nada. ¿Qué quieres destacar con el jengibre en este plato? Bueno, otro matiz, ¿no? Matiz. Al final, un matiz, un sabor, una frescura. El tuyo, Antonio, es más connotación asiática, ¿no? Sí. ¿El mundo? Es del mundo, pero tira más asiático. Tira a Japón, mucho a Japón. Ahora, el mexicano. Ellos en Honduras, o sea, no sé en el resto de los países de Centroamérica, pero en Honduras el jengibre también se... Se usa, ¿verdad? Sí, sí, se estila, sí. ¿Y en Slack? En el jengibre, ¿sí? Claro, la galleta de jengibre. Ah, es cierto, es cierto. Bueno, mientras pica el jengibre, vamos a hablaros de este aceite, porque nos le han mandado... Nos gusta siempre lo soldiario, ¿no? Fijaros qué bonita. Bueno, esto es una adición de lujo y súper, súper limitada, que han querido que esté en Top Chef. Cuando digo súper limitada, Antonio, es súper limitada. Fijaros porque este aceite, todos los beneficios son íntegros para proyectos de ayuda a la infancia. Una causa en la que, además, Almudena Pérez, que es la jefa de Pasifae, es activa antes incluso del proyecto de este aceite. Como veréis, es un huevo de aceite de oliva virgen extra de agricultura ecológica. Solo una botella contiene historia, cultura, leyenda, deleide y, sobre todo, salud y solidaridad. Escogido, como veis aquí, por la Escuela Superior de Aceite de Oliva. Bueno, sin filtrar. Es una botella de 700 mililitros con una ove de arbequina en la que han querido, bueno, pues, que nosotros recibamos una de las contadas botellas Pasifae sin filtrar en su estado puro. Bueno, podríamos decir que es auténtico zumo de oliva. Sí, un zumo de aceite. Lo vais a poder comprobar porque todas esas contaciones, esos aromas, ese sabor que luego vamos a ver, es algo espectacular. Así que desde aquí, muchísimas gracias. Y, bueno, el diseño, como veis, viene aquí con toda la historia. Esta botella, para que se vea que es solidaria. Hay recetas, viene con un librito de recetas. Muy bueno. Como veis, bueno, pues desde la lioli casero hasta guacamole, tempura de verduras, todo con este aceite, humus. Viene la historia de lo que es el aceite, los beneficios que tiene el aceite de oliva virgen extra en nuestro organismo, los efectos, los defectos que también les tiene, si lo usamos mal, y la historia y la leyenda de Pasifae. Oye, Gerardo, yo desde aquí me comprometo, si ellos quieren, acceder a una receta mía para su causa. Eres más majo que las pesetas. Muy bien. Bueno. Que me escriban y hacemos la receta. Eso sí que es un regalo, ¿eh? Pues vamos a intentarlo, yo me pongo en contacto con ellos porque de verdad merecen la pena, los niños van a ser los beneficiarios de este aceite Pasifae. ¿Han quedado de qué proyecto? Son proyectos, son varios proyectos de ayuda, sobre todo a la infancia. Es quizá lo que, bueno, pues Almudena lleva muchos años ayudando a los más necesitados, a los niños, y con este proyecto pues todos los beneficios netos son para ayudarles. A ver, carne picada, la cebolleta. El pimiento verde, el jengibre, un poco de soja. Muy poquito de soja. Muy poquito para aliñar, vamos a echar sal, vamos con la misma soja, vamos a hacer como una masa de croquetas. Vale, pues te dejo ahí haciendo... De croquetas no, perdón, de albóndigas. Te dejo ahí haciendo esa masa y que... De croquetas no, ¿de qué? Como una masa de croquetas. Como una masa de albóndigas, perdón. Pero tú tienes que estar en lo que estás. Bueno, yo estoy, yo estoy en el tío. Si quieres... ¿Te crees tú que estoy aquí perdiendo comba? Cuando veas en Honduras el vídeo... Cuando veas en Honduras el vídeo... Hacemos esa receta allí. ¿Querras un chorrito? Sí, un poquitín, un poquitín. ¿Qué le pasa a la gente de Honduras que esto no saben saborear esto y echan aceites de kilo echan? Pues bueno, claro, la falta de costumbre, ¿no? Pues hace que ellos usen otro tipo de aceites. Flipa. Flipo. Flipa. ¿Cuánto te he hecho? Como es tan rico, una gotita, ¿eh? Muy poquito, porque con la grasa nada es para que no se pegue la cebolla al principio. Ya está. ¿Ya? Más o menos. Oro, esto sí que es oro. Vamos, esto es una pasada. ¿Esto ya está encendido? Sí. Hombre. Sí. Tienes que dar así, mira. ¿Qué poco ha cocinado Marta? ¿Qué poco ha cocinado Marta? Guau. Bajito. Ala. ¿Más bajito se puede? Hacia abajo, abajo, hacia arriba. ¿Qué es lo que no habíamos hablado el otro día? A ver. Pues mira, ¿qué acoes? Ahora íbamos a hablar del proyecto, ¿eh? Ahora íbamos a hablar del proyecto. Mientras haces, ¿eh? No pares de hacer. Nada, nada. Dime. ¿De hacer y de contaros o no? Sí, claro, hombre. Para eso estás aquí, ¿no? De contaros la receta, digo, bueno, ya tengo mi carnecita de El Secreto. Tú no eres cocinera, así que no hace falta que hagas hito ni hita. ¿Eh? ¿Cuál? No hace falta que digas hito, hita. Que eso solo lo dicen los cocinadores. Tú has dicho carnecita. Ah, es que allí todo lo hacen en hita. Ah, ¿como los cocineros aquí? Todo en hita, todo en hita. Entonces la carnecita, el chilito, no, chilito ya se llama un poco fuerte. Pero bueno, esto no se llama pimienta, se llama chile, ¿vale? Chile. Bueno, eso es un pimiento de toda la vida. Pero esto es un chile. Vale, esto es chile. Es un pimiento, pero esto es un chile. Vale, entonces se trocea la carne. Hemos puesto un poco de cebolla aquí, ¿vale? Y... Se deja ya pochado. No, y se echa la carnecilla. Pues a la carnecita. La carnecita. Sí, le he cogido la cebolla, la parte gorda que hemos hablado, ¿vale? Y la he picado en juliana, ¿vale? Le he echado bien de sal para que sude bien la cebolla, sude todo el agua y el zumo de medio limón. Vale, la vamos a dejar aquí 20 minutillos para que sude bien y luego aliñar nuestro tomate. Correcto. Yo creo que es la hora perfecta para irnos a hablar de un libro. Vamos. ¿Te apetece? Me encanta. Es que tenemos otra sección de libros gastronómicos, ¿sí? ¿Quieres verlo? Sí, claro. Mira, ahí, ahí, ahí está. ¿Sabes lo que más me apetece en este momento? ¿Algo sabroso y suculento? Sí. ¿De chuparse los dedos? Sí, sí, por favor. ¿Algo calentito? Que sea fresquito. Pues no se hable más. ¡A la favorita! Si lo que buscas es algo realmente bueno, visítanos. Taberna Urbana, la favorita. Tu favorita. Bueno, más relajados estamos ya en nuestro rinconcito. Sí. En el que hoy, bueno, pues invitamos a Urano, que es una nueva editorial, a participar con nosotros. Y vaya joya que nos ha presentado. De Stefan Puzardín. Que es un gran, eso, que sabe mucho además de cocina molecular, un libro prorrogado por el genial Roca, por el mejor pasteur del mundo. Y que, bueno, que dice que es un artista, ¿eh? Sí, es un chef galo que está afincado en Barcelona. Y bueno, su filosofía de cocina es un poco eso, lo que se llama vanguardia, ¿no? ¿Qué es la vanguardia? Bueno, es un poco lo que él hace o pretende y yo creo que consigue, ¿no? Pero yo veo que también en este libro hay recetas de cocina molecular, obviamente, pero que se pueden hacer en casa. Que son algunas sencillas, otras no. Entonces hay que decirlo. Yo creo que este libro es una cocina basada en el arte y en la ciencia de los alimentos. Yo creo que él es un gran estudiador, ¿no? De cómo reaccionan los alimentos cuando les sometes a algún tipo de proceso. Error, el serio error, ¿no? Sí, yo creo que siempre que cocinamos algo ocurre algo, ¿no? Ocurre algo con ese producto. Entonces yo creo que él ha estudiado muy bien para poder aplicar esas técnicas tan vanguardistas, ¿no? Culinarias, que lo tiene además separado por entantes fríos, entantes calientes, homenaje, útiles... Les enseña todas las técnicas de la cocina molecular, están aquí. Que es el sifón, la paco, el... Bueno, el donuts es el donut. Un donut de mejillones. Fíjate. Pero yo lo he estado leyendo y hay recetas que se pueden hacer perfectamente en casa con un poco de gelatina. Sí, bueno, yo creo que tiene que decir recetas... La gelatina de Tony, o sea, que hay cosas sencillas de hacer en casa para sorprender y que nos sorprendamos, ¿no? Otras que son muy complicadas, ¿verdad, Antonio? Sí, otras son bastante más complicadas, como estas esferas. Pero bueno, yo creo que echándole un poco de tiempo y, bueno, y leyéndote bien el libro y viendo un poco cómo aplica, pues fíjate cómo hace el bizcocho también, bizcocho de micro que hacemos aquí, ¿eh? Qué bonito. Fíjate, esa es una técnica de Ferrán que, bueno, que luego la han, quiero decir, la han perfeccionado los hermanos Roca también, la han hecho, no sé. Fíjate, tres horas de elaboración y doce reposos, solo este postre. Sí, tiene que reposar, el bizcocho de sifón tiene que reposar. Hay auténticas maravillas en este libro, recordamos, Editorial Urano, molecular, que seguro que estará con nosotros, porque la semana que viene también te voy a traer otra joyita, ¿eh? No, no, yo este me lo voy a estudiar entero, porque me parece súper interesante. ¿Alguna receta? Podremos probar aquí en la jamada. Seguro, ya vamos a hacer alguna. Con tu toque, también le darás tu toque. Pues nada, libro que, como siempre, de Editorial Urano, que os aconsejamos, Molecular, revolución en tu cocina, de Stefan Puchardín. ¿Cómo es? Puchardín. Puchardín. Gran, bueno, librón, como decimos aquí. Enhorabuena. Nos volvemos a la cocina. Vamos. Bueno, pues ya está, otra joya, ¿eh? Que hemos enseñado hoy, Antonio. Me ha encantado. Vaya librazos más buenos. No sabía yo que combinabas. Uy, tenemos de todo aquí. Hasta ganas de hacer televisión. Fíjate. Que vas a echar agua. Estamos con la carne que hemos echado aquí, con la cebolla, ¿vale? Pero realmente no tiene que freírse, tiene como que guisarse. Allí se guisa mucho, ¿no? Sí, se guisa más que freír. Un poco lo que hablábamos, ¿no? Al no tener aceite. Y nada, se deja guisándose. ¿15 o 20 minutos? Un poquito más. Un poquito más. Pues ahí lo dejamos. Que se reduzca el agua, ¿vale? Se va a quedar como pegada la cebolla, ¿eh? Vale, pues ahí lo dejamos. Y mientras... Antonio, un poquitín de pimienta. ¿Cómo pide esto, eh? ¿Cómo pide, verdad? Se me había olvidado decirte antes. Nada, hombre, no te preocupes. ¿Pimienta negra o blanca? Yo echaría de las dos. Dos rosa, porque tiene que ser todo aquí, ¿eh? Sí, yo solo echaría. En la jamada hay de todo. No eches todo, ¿eh? Es un consejo. No, 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 una puntita. La puntita. Yo también soy enamorado de la pimienta. Bueno, Antonio, de la pimienta. ¿De la... Vamos a usar también cominos, ¿vale? Pues a mí me importa uno de esos. A mí me importa uno de esos. Comino es muy bueno para los gases. ¿Sabías? Sí. Hay gente que lo usa mucho en las alubias, en las barbadas. Como pones en su rizón, de forma natural, antepiluada. A mí no me gusta mucho porque da sabor. ¿Me dejas pasar el sabor? Sí, claro. Da mucho sabor. Es lo que tiene. Bueno, no sé qué estás haciendo aquí con un tomate. ¿Y una tapita? Antonio. ¿Ya para pedir más? ¿Una? ¿Tapita? ¿Puede ser? ¿Y una tapa de qué? De jamón, de calamares. Venga. Antonio, ¿para qué pones aquí el tomate a la plaza? Pues porque lo estoy quemando un poquito, aunque ahora lo voy a saltear en el wok. ¿Quemando para...? ¿Lo voy a saltear en el wok? ¿Que se quede tostadito? Sí, voy a hacer una salsa de tomate y que se quede bien, bien, bien. Bueno, tú como lo tienes que dejar ahí, déjalo ahí y se lo tira Antonio la culpa es suya. Venga, vale. A ver si no me lo tira encima que estaría bien. Tú no te pones. Bueno, que aquí hay mucho jaleo. Mientras se calienta el tomate se quema. Se calienta el wok y se va haciendo la carne. Nosotros nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y a la vuelta seguimos cocinando estas empanadillas, que no me salen pupusas. Y lo de Antonio los chumáis. ¿Cómo era? Chumáis. Los chumáis. Unos minutitos y el sigue es tonferro. Si el diseño evoluciona, la seguridad se vuelve activa y la conectividad emociona. Eso es MoveOn. Nuevo Hyundai i30. MoveOn. Hyundai. Hyundai Grupo Julián. Envía de servicio. Hotel Landa. Seguramente viendo esto no te imaginas lo que podemos hacer. Porque la cocina de tus sueños solo la conoces tú. Y el baño ideal está en tu cabeza. Nadie hace las reformas como tú quieres, pero eso es porque aún no nos conoces. Administradores de fincas de comunidades y abogados 10 Vegas, expertos profesionales en gestión de comunidades. En 10 Vegas damos solución a todas las necesidades de nuestros clientes, con una atención personalizada y cercana. 10 Vegas en Avenida de la Paz 26, Burgos. Y en Avenida de Riz 22, Noja. Y en 10vegas.es. ¿Te gusta el deporte? Dale un grado más de emoción apostando en Salón de Juego Casino 4 Gamonal. Tus apuestas en vivo para todos los deportes. Ruleta, máquinas de juego y bingo. Y cobrando tus premios en efectivo y en el momento. Casino 4 Gamonal. En Avenida de la Constitución 21. En Cillar de Silos, sabemos que un buen vino necesita de la mejor atención. Por eso cuidamos con especial cariño. Hasta el último detalle para elaborar vinos únicos. Cillar de Silos y Torre Silo. Aroma, cuerpo y sabor. Cillar de Silos y Torre Silo. Descúbrelos. ¿Recuerdas cuando todo lo que hacías era por el puro placer de hacerlo? BMW X-Drive te acciona las cuatro ruedas disponible en toda la gama. El lujo de la belleza a tu alcance. ¿Quieres estar a la moda y tener un servicio exclusivo y personalizado en el mundo de la belleza? ¿Sentirte como un famoso y tener tu propia consultora profesional de belleza? Aprenderás todos los cuidados específicos de la piel, tratamientos, maquillaje, consejos, novedades, fragancias. De una manera personalizada, gratuita y sin compromiso. Contacta para tener tus clases de belleza. Cita previa en el 667-6193-07. ¿Sabes lo que más me apetece en este momento? ¿Algo sabroso y suculento? Sí. ¿De chuparse los dedos? Sí, sí, por favor. ¿Algo calentito? Que sea fresquito. Pues no se hable más. ¡A la favorita! Si lo que buscas es algo realmente bueno, visítanos. Taberna Urbana, la favorita. Tu favorita. En Rica Decoración estamos de rebajas. Sabanas 100% algodón, sedalina o franela con descuentos de hasta el 50%. Albornoces y toallas, edredones, putis, plais, nórdicos, cojines y todo en rebajas. En Decoración de Hogar, elige siempre con el mejor, elige Rica Decoración y ahora en Rebajas. Vivo una vida que tiene muchas vidas. Una vida en la que me alejo de todo y desconecto del mundo. Otra vida llena de retos, de decisiones. Y una vida que solo comparto con la persona que más me conoce. Y lo mejor de todo es que todas esas vidas las vivo cada día. Nuevo SEAT Ateca. Mejor coche del año 2017. SEAT ALOJAMIENTOS DE CALIDAD RESTAURANTES DENOMINACIONES DE ORIGEN CASTILLOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN CASCADAS TURISMO ACTIVO TODA UNA SERIE DE EXPERIENCIAS MUY CERCA DE TI PROVINCIA DE BURGOS ORIGEN Y DESTIN En Clínica Dental por Domingo sabemos que la salud de tu boca es clave para que te sientas bien. Por eso contamos con un gran equipo para desarrollar todas las especialidades. Nuestro objetivo ofrecerte el mejor servicio con la mayor calidad para que tú luzcas la mejor sonrisa. Pide cita y consultanos. Podemos ayudarte. Clínica Dental por Domingo, calle Vitoria 28. ¿Necesitas renovar tu hogar? Pues acércate a nuestro outlet de Cerámicas Vicente. Encontrarás todo en materiales de construcción, ferretería, baños, cocinas... Todo con el consejo de nuestros profesionales a un precio inigualable. Ven al outlet de Cerámicas Vicente en carretera de Logroño frente a la gasolinera de La Ventilla. Este invierno caldea tu casa con fábrica y comercial cámara. Pelet, estufas, calefactores, radiadores, termoventiladores, calor textil... En cámara también, motosierras, arados, todo tipo de homenaje, bricolaje, campo, jardín, hogar, ferretería, construcción y mucho más. En el Alto de la Varga, carretera Madrid-Cirún, kilómetro 232. Para dejar huella, hay que ser el mejor 4x4. Nuevo Toyota RAV4. Toyota, siempre mejor. Pues ya estamos de nuevo aquí y como estáis viendo, claro, esto es casi en directo. Antonio ha metido ahí los tomates para, Antonio... Para quemarlos. ¿Por qué les quieres quemar? Porque lo que quiero hacer es una salsa del tomate, quiero que suelte todo el agua, que se quede ese sabor un poquito a negro, a quemado, ¿vale? Para luego aliñarlo con el chile, el aceite de oliva y un poquito de sal. Y mezclarlo con la cebolla. Pero quiero que se me queme, que se me queme bien. Mirad, fijaros, ese efecto es el que quiero. Que se queme. ¿Quemao, quemao? Quemao, quemao. Que sepa un poquito a ese quemao, dices, ¿no? Sí. Que sepa un poquito a ese sabor. Voy a dar un consejo a nuestra concursante. Deja de mirar y hablar y cocina. Ah, vale. ¿Por qué es que te quedan 20 minutos, reina? Ah, ah, ah. Vale. Claro, como... Échame un poquito de aceite. No puedo ayudarte. Ah, perdón, perdón. Antes no me has hecho tú el aceite, ¿no? Bueno, pero es que no te puedo ayudar tantas veces. Mirad, yo suelo tener un poquito de agua y he hecho una gotita de aceite para que no se me peguen las tortillas. Cuando te vas a Honduras te llevas aceite, claro. No, me podría llevar una botella de esas. Esto pesa más que toda la maleta. No, mirad, desde España nos mandan muchas veces productos, ¿sabes? A través de contenedores. Entonces sí nos llega, sí nos llega aceite. Digo que el agüita ese es para que no se me peguen las bolitas. Correcto. He hecho la masa, sí que lo habíamos hecho como, ¿no? Sí, sí, claro. Hay que decir que si quieres que Antonio te diga algo, también te lo puede ayudar, ¿eh? O algún consejo. Me he hecho algún consejo. Yo no sé si está un poquito durita. Yo creo que es mejor, que esté dura que no se vea nada. Un poco más durita para moldear. Bueno, ¿puedes, mientras moldeas y haces esto, contarnos un poquito de lo que hacéis ahí en Honduras, con este proyecto de ACOES? No te acabo de contar lo que no te conté. Pues dime, dime. A ver, ACOES se dedica principalmente a educación. De forma colateral, pues bueno, alimenta en las escuelas a muchos niños también, pero vamos, el objetivo es trabajar por la educación. Honduras es un país con un 60% de analfabetismo y entonces el padre Patricio, que es el alma de ACOES, pues considera que la mejor manera de ayudar a ese país es trabajar educación. Desde abajo, claro. Desde abajo. Pero es un proyecto muy bonito porque aparte de educarles, luego son las propias niñas los que educan a los más pequeños. O sea, es una pescadilla, en este caso solidaria, que nos ha encantado. Por eso también estás aquí. De hecho, el nombre de ACOES es eso, ¿no? Asociación de Colaboración y Esfuerzo. Entonces, fue una de las razones, ¿no? Que me engancharon porque al final los beneficiarios de esta entidad son los mismos que están participando en ella y ayudando a otras personas de su mismo país. Pues realmente no hay profesionales, ¿eh? Es la gente de allí. Sí, qué bonito proyecto. Pues desde aquí te ayudamos a que esto siga siendo así porque creemos que hacéis un trabajo estupendo. Antonio, la que estás montando, ¿eh? No estoy quemada, pero viene el tomate. ¿Has visto qué proyecto es más bonito? Sí. Porque no sabe el olor, es una pena. Huele bien a quemado. A quemado, eso ve. Huele como si tú eres más de una hoguerita. Pues bueno, luego vamos a poder saborear el por qué ha querido quemar el tomate, ¿no? Está temado. Eso ya ha hecho más. Claro. A ver, ¿cómo se rellena? Explícanos. Es una tortilla que si me está viendo alguna hondureña se estará riendo de cómo las aplasto porque ellas son verdaderas maestras en aplastar tortillas. Pues sí que se están riendo, sí. Sí, seguro, seguro. Pero claro, lo bonito de la televisión es que ahora mismo tú estás aquí, pero ahora mismo también estás allí viéndolo con las niñas. Claro. Mándate un saludo. No se van a reír. Hola, Marta. Hola, cariños. Hola. Hola, cariños. Estáis ahí tú, también viéndolo, ¿no? Sí. Veis, he hecho como una... Un saquito chino. Como un saquito chino, exactamente, ¿vale? Lo que hay que intentar es que no se te rompa muy bien porque Tato ha dicho que no soy cocinera, entonces esto está muy bien que lo entendáis. Es que nadie me conoce como Tato. Perdón, pues Gerardo, Gerardo, entonces eso, lo ideal es que no se abran, ¿vale? Pero a mí existe la posibilidad de que se me abran. Bueno, pero esto le mojas así un poquito y le cierras. Sí, pero se abren porque no las cosas... Sí, 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 las vas amasando así un poquito. Bueno, ¿vas a hacer dos? Sí, claro. Haré una con la carnecita. Ah, ¿esto es una? Esto es un queso, una de queso, ya está nuestra jupusa. A ver. A ver. Bueno, pues para hacerlo de la carne igual, hay que esperar entonces. Sí. Pues me voy con Antonio. Muy bien. A ver, Antonio. Ya tenemos nuestro tomate. No has echado ni sal ni nada, ¿no? No, todavía no. Qué mortero más bonito. Yo quiero fisca. ¿Puedo hablar? Sí, claro. ¿Puedo hablar? Fisca. Todavía tendría que haber estado un pelín más quemado. Sí, ¿eh? Fíjate. Sí que va a dar sabor el quemado. Sí, le va a dar un sabor súper rico. Bueno, antes de que eches eso, tienes, si quieres... Marta ha traído este. Pero este es más cañero. ¿Picante? Sí. ¿Más picante? Sí, cabe. Sí, y le vamos a echar aceite de arriba. Le gusta el picante, ¿eh? Aceite puro de pasifar, ¿eh? Esta va a salir una salsita... Qué color, ¿eh? Está sin filtrar, ¿eh? Zumo. Puro zumo. Maravilloso. Y ahora le vamos a echar un pelín de sal. Una copita. ¿Quieres una copita de aceite? Podrías perfectamente, ¿eh? Vamos. Es la que va a tener más chula, ¿eh? Lo más bonito de este aceite, ¿sabes lo que es? Que los beneficios netos son para ayudar a los niños. Eso es lo más bonito. Fíjate. A ver, tomate, chile habanero. ¿Qué más has echado? De sal. ¿Sal? Y aceite de oliva. ¿Y ya está? Ya está. Que guayas salsa de tomate, ¿eh? Pica. Claro, acabatela con la cuchara. Noto el resguemor. ¿Eh? Y está bueno. Está muy bueno. Una salsa de tomate... Que pica. Súper rica. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es coger un poquito de cebollita esta que hemos blanqueado aquí, con lima. Que recordamos sal, lima. Fijaros qué blandita y qué blanquita se ha quedado. Sí. ¿Eh? Fijaros. O sea, vamos a añadir a nuestra salsa. Con los mismos ingredientes, ¿eh? ¿Has visto? No, no, que sí, que sí. Es totalmente distinto todo lo que hemos hecho. Y esto va a ser esta salsa de jitomate tameado. Jitomate tameado. Eso, colega, eso, vamos. Con cebolla encurtida, al momento, va a ser nuestra salsa de los jumeis. ¿Qué te parece? Pues me va a hacer una... ¿Por ahora? Lo que está ahí hoy tiene muy buena pinta, ¿eh? Te aviso, ¿eh? Es claro, competir con Antonio, ¿no? Pero esto es un juego. Pero competir con Antonio... Con vuestras recetas, claro. Si eres tú, tú has traído tus cosas, ¿no? La próxima vez se lo pongo más difícil. Oye, claro, cuando vuelva será dentro de un año. Porque te vas ya, ¿no? Me voy ahora, sí, me voy el día 25. El día 25 te vas. Sí. Sí. O sea, dentro de nada, esta semana ya. Sí, sí, exactamente el sábado, el sábado de esta semana. Pues mira. Vale, y a ver si consigo acabar de contarte. Ah, pues sí, dale, dale, me callo. Este año, ACOES, está nominada para los premios princesa. Ah, mira tú, ¿eh? Entonces, bueno, pues también es un reconocimiento, ¿no? A toda la labor que se está haciendo. El padre lleva allí 25 años trabajando y, bueno, creo que es cierto que aunque no se conozca, no se conozca tanto, aquí en Burgos, en Castilla y León no hay... De momento. De momento, exactamente, pero creo que es un reconocimiento a toda la labor que se hace. De mucha gente, creo que es un premio a toda la gente de España, que pequeñas personitas son las que hacen que el proyecto allí sea factible. Pues venga. Aquí sigo dándole. Pues nada, mientras sigue poniéndolo planito y se termina, que ya queda poco la carne, nos vamos ahora a ver uno de los vídeos de Antonio, de chefarrabal.tv, consejos, recetas, en un minuto, en fin, que siempre nos gusta aprender muchas cosas. Vamos a subir. ¡Let's go! Hoy, en Trucos en un minuto, os vamos a enseñar a hacer una salsa tartara express. Para ello necesitaremos una cebolla, puede ser cebolla, cebolleta o, en este caso, cebolla molada, la picamos, lo más fina que podamos, un poquito de pepinillo, igual, lo vamos a picar, picamos muy fino, lo más fino que podamos. Añadiremos, una vez que tengamos todo esto, un poquito de maonesa, y por último, un poquito de cebollino del picado o perejil. Y terminamos removiendo bien. Le echaremos un poquito más, que nos quede bien verde, bien bonita, un poquito de sal. Y fijaros, que salsa tartara express, para deleitarnos con algún pescado o en alguna ensalada. Espero que os guste y disfrutáis. Un saludo. Bueno, ya le queda muy poquito a la carne, vemos aquí, así que mientras termina, Marta, vas a picar verdura, ¿no? Quiero que vean cómo tiene que quedar, ¿vale? Vale. Que quede así como tostadita, ¿eh? ¿Vale? Pues nada, te dejo ahí picándolo todo. Picándolo todo. Vas a picar también verdura, ¿no? Claro, tengo que mezclar esto con un poco de chile, tomate y cebolla, ¿eh? Y lo vamos a picar todo. Pues ala, pícalo. Oye, vaya chulo ese aparato, ¿eh? Sí, sí. Vaya picador. Ahora veis cómo picó, ahora veis. Me voy a ver, Antonio. A ver, Antonio. Me estoy quemando. Ponemos la pasta a abrir, mirad qué fácil. Ponemos ahí la pasta, hacemos un agujerito. Recordamos rápidamente que tiene la... Sí, está relleno. Fijaros cómo se le va dando, fijaos, ¿eh? Vamos a ir dándole forma. Voy a hacer la forma del shimei. A ver, a ver. Fijaros. La manita es el hueco que haces de saco. Claro. Tamaño de la manita. Un poquito más. De la manita. De la manita. Mirad. Y hacemos un ravioli abierto, ¿vale? Qué chulo. Pero vas recordando lo que tenía. Cebolla, pimiento. Jengibre. Jengibre. La carne de secreto, porque la hemos triturado. Soja. Un poquito de soja. Y un poco más, no lleva nada más. El pimiento, la cebolleta, la parte verde de la cebolleta. Sí, vale. Fijaros, ¿eh? Vamos a hacer otro. ¿Se te ha acabado, Antonio? No. Pero poco le queda, ¿no? Poco me queda. Me queda cocinarlos. Ahora el vapor. Muy bien. Y lo tenemos todo ya. Bueno, hoy voy a ser yo juzgado, lo siento. Es que tiene una pinta todo buenísimo, ¿eh? A ver, mira la maquinita. ¿Eso qué es? Simplemente... Es un picador. ¿Vale? Simplemente tiras. Bueno, tiras. ¿Y ya está? No lo rompamos. Y va picando todo. No eléctrico. Un práctico. Un práctico. De hecho, me voy a llevar uno. ¿Ah, sí? Claro, claro. Allí que hay tantos problemas de electricidad, de res, como dicen ellos, o de luz, pues es muy práctico este. A ver, ¿cómo queda? ¿Ya estaría? Tiene que quedar así, ¿eh? O sea... ¿Pasta? Sí. Picadito. Tiene que quedar un poco más picadito. Pues dale, dale. Claro, pero al tener líquido, cuesta más. Supongo que este aparato en seco tiene que ser la leche, eso, de rar, 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 ¿no? Sí, sí. Bueno, tres saquitos, nos vamos. A la vaporera. A la vaporera. Siempre decimos que los que en casa no tenemos una vaporera no se puede hacer. No, en un agua, en agua. En agua. Seguro que tenemos un colador y agua y se pone el colador, se tapa. Y ya está. Es muy fácil. También es verdad. ¡Hala! Ya está picado. Ya está picado. Y ahora se rellena, ¿no? Como os habéis dado cuenta, la carne sí que va cocinada, luego el chile, el tomate y la cebolla va en crudo, ¿vale? Y le da un toque distinto de sabor, ¿eh? Nueva cocina. Texturas también, ¿no? Sí, sí. Muy normal. Nueva cocina. Fijaos que ya nos queda muy poquito, porque esto ya se van a poner a la plancha y emplatar, creo, y ya está, ¿no? Sí. A ver si no se nos rompe. Igual. Hacemos el saquito, el regalito. Otro shimei. ¿Shimei era? Shumei. 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 Que no se nos... Mojalo un poquito, si no. Está, tengo yo las manos así. A ver, la planchita ya... ¿Está? ¿No es un punto? Sí. Fuego medio. Fuego medio. Fuego medio está. Sí, fuego medio. Mira, si se rompe... Esta es la de... Si alguien quiere hacerlo y se le rompe un poco, también puedes amasar un poquitín y lo rellenas. La de chicharrón, como tiene el caldito de la verdura, es más fácil que se rompa. Vale. Y tenemos aquí también frijoles que también se podrían hacer de frijol, ¿vale? Rellenas de frijol. Pues a la plancha tiene la culpa. ¿Ahora cuánto tiempo más o menos, Marta? Tres minutos por cada lado, a fuego lento, ¿vale? Fuego medio, a fuego medio. Pues mira, justo te pongo esta. Sí, perfecto. Sin aceite ni nada, ¿no? Nada. Con el propio aceite así de estar tú amasándolas, prácticamente. Tres minutos de cada lado, igual que los seis minutos que tiene Antonio al vapor Sushumei. O sea que nada. Pues nada, esperamos esos seis minutos. Ya la huelda ya, empezamos a emplatar, a probar y a ver quién ha ganado. Bueno, pues vamos a emplatar ya. Mientras se acaba el plato de Marta, vamos a emplatar el de Antonio. Primero, la salsita, ¿no? Vamos a echar la primera, la salsita. ¿Qué hemos hecho de tomates? Con cebolleta. Vamos a poner así. Una base buena. Y ahora me voy a poner a la polera. Oler esto ya huele, huele muy bien, ¿eh? Qué bonita, ¿eh? Y mira, traeos nuestras, nuestros shumeis. Me parece que de este vas a estar orgulloso. ¿Eh? De esta receta vas a estar orgulloso. Sí, yo de todas mis recetas estoy orgulloso, ¿eh? Sí. Pues mira, ya tenemos aquí el plato hondureño con toques asiáticos de don Antonio Arrabal. Buen plato, ¿eh? Hondureña, vamos con esas pupuchas. Con menos estilo que Antonio, casi seguro. Y os doy dos variantes. Esto se llama chismol. Pues chismol, que no de verdurita, ¿no? Tomate, chile y cebolla, que es como la base de salpicón. Salpijar, mira, es verdad el salpicón. Un poquito de lima o de limón, ¿eh? De juguito de limón. Y hay mucha gente que encima de las pupusas pone una cucharadita de chismol. ¿Vale? Oler, huele bien, ¿eh? Esto acompaña a la mayoría, muchos platos en Honduras. Pues aquí, la creación de Marta, de sus pupusas hondureñas. Mira, Antonio también quiere probar. Venga, vamos a probar. Pues primero voy a probar esta. La de carne. Recuerda, hay una del chicharrón o carne, ¿vale? A ver, toma, Antonio, si quieres. Esta es de... Coge el centro, que tendrá el rellenito. Toma. ¿Está tomando? Buenísimo, ¿no? Está buena, la verdad es que está muy buena. Allí no se come con cuchillo y tenedor. Realmente la pupusa te la debías de comer así. Con tema. Así. Yo también voy a probar. Vale, vale. La queso... Por favor, que está probando el jurado, ¿eh? Vamos a probar ahora los... Un poco más chichitas las marcas. Que no puedes decir nada. Nada, sí. Pues a ver, se puede matizar. Sí, claro, pero si te voy a dar yo ahora el... A ver. Esto lo como así, ¿no, Antonio? Te mezclado. Venga. Bueno. Eso ha sido porque para el tomate. El jitomate. Sí que igual las pupusas tienen un poco la crudez. El maíz. Sí, está poco hecho. Habría que hacer un poquito más. Es demasiado masa y habría que, yo creo que, estirarlo un poquito más. No, 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 no. ¿Dejas al jurado? No, vale. Está un poco, eso, un poco curita, incluso tirando un poquito a sosa. Esta está un poquito mejor, la de la carne. Muy bien. Y en este sentido, esto está también muy rico. Noto también los picantes, las texturas, me han gustado. El fresco, el fresco. Bueno, no, ese no lo he notado. Igual es porque estoy un poco atarrado. Tira un poco a salado. Cosa que este era soso y este tira un poquito a salado. Pero me tengo que dejar andar por una de las. Claro, hombre, claro. Entonces, hoy, simplemente por el proyecto solidario voy a hacer trampa. Y hoy, jaque al chef, va a ganar a Antonio. Porque creo que está muy bueno el plata, Antonio. Tú creo que te lo harás. Yo lo voy a probar, Antonio. Pruébalo y ahora dirás. Cuanto más, tengo más razón. Pero aún así, nos ha encantado el proyecto de ACOES. Te damos las gracias, Marta. Y nada. Y yo a vosotros. Hoy nos hemos enrollado un poquito y se nos va de tiempo el programa. Así que, un placer. Buen viaje a Honduras. Sigue paulando y a la gente cuidándola, que es lo que más nos gusta. Marta, gracias. Anorio, felicidades. Buen plato hoy. Siempre, todas las recetas en YouTube. Y siempre estaremos aquí. Con el cuchillo. En Flor Rientes. ¡Chao, pescado! ¡Viva Honduras! ¡Viva! 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 Un día de pequeño, jamón me dieron. Y yo, tonto de mí, les dije que no lo quiero. Empiezas a estirar ya que yo. Jamás se rompe la pez uña y el gacho. ¿Dónde se cuelga? Si luego me dan prima. Si se revuela.